¡Ay, el Rogelio otra vez! Y es que, o lo atiendo, o lo atiendo. ¿No estás seguro de lo que me estás diciendo, Popeye? Pero bueno, mi pequeño saltamontes, ¿en qué mundo vives? Yo no sé cómo explicártelo, ni sé cómo entenderlo. Pero tú eres muy amigo de la fotógrafa. Y si eres muy amigo de Mauricio, ¿tú me quieres explicar cuál es la relación que existe entre ellos? Mira, yo lo único que sé es que cada vez se me hace más difícil trabajar en esta revista. ¿Buenas? Buenas. Ya te dije, Rogelio, que todo sigue tranquilo, como siempre. ¿Por qué? Porque me gustaría que me ayudaras un poco más en eso de cuidar la empresa, decidí. ¿Y por qué no llamas a tu hijo Alfredo para que te sirva de informante? Porque mi hijo no tiene la capacidad de observación que tienes tú, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Dime, los inversionistas, estos dos norteamericanos, quedó satisfecho. Ah, los gringos, dices tú. Bien, todos bien. Ellos se ven muy contentos. Bueno, pero explícate mejor. Puntualiza, decide puntualiza. ¿Qué quieres que te explique exactamente? ¿Todo? Llegaron a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sí. Mauricio logró una asociación con ellos. Las cosas no son lo que parecen, Enriqueta. Y, bueno, yo sé que aquí todos deben pensar que entre Juan y yo hay algo, ¿verdad? No sé, Mauricio. Y, mira, yo no me quiero meter en tu vida, pero si ayer los vieron salir juntos y hoy llegan juntos con la misma ropa, pues, pues la gente le da la lengua. Y la verdad, Mauricio, que no hay que tener mucha imaginación. Enriqueta, tú me conoces desde hace años, ¿no? Yo sé, Mauricio, claro que sí. Y además sé lo serio que tú eres, pero... Enriqueta, lo único que puedo decirte es que existe mucho entre Juan y yo, pero no es lo que aparenta. Y lo peor es que, bueno, no puedo aclarártelo, ¿no? Buenas. ¿Interrojó algo? Dios mío, pero qué clase de madre soy yo. No sé, en vez de estarte dando un consejo, decirte por dónde te puedes meter, ah, no, yo no. Yo lo que hago es decirte que te olvides, porque como el amor tiene vida propia, tú no tienes manera de salvarte de eso. No, mamá, pero mejor. Yo prefiero que me digas eso, que me esté metiendo un cuento chino, que no me va a servir para nada. Mi vida, pero a lo mejor un consejo no te caería mal también. Ay, mamá, por favor, mira, si hay alguien sufrido con las cuestiones del amor, esa eres tú. Por lo menos... ...ahí sé lo que se siente y ya, y yo sí me siento afortunada, no me importa, aunque no gane nada, así es mejor. No, para mí no es mejor, porque a mí me hubiera gustado más que tú hubieras aprendido de mis experiencias para no pasar por lo mismo. Pero ya está visto que nadie aprende por cabeza ajena. Y con corazón ajeno. Ay, mi vida. Mira, yo me voy a ir, mi amor, yo tengo que ir al gimnasio, porque tu titi pagó demasiado caro por esas clases, entonces no está bien que yo me las eche a lombra. No está bien, ¿eh? Trata de descansar, o no sé. Carlota, de verdad que me alegra muchísimo verte. No sabes, hoy la mañana se hizo larguísima con la reunión que tuvimos con los ejecutivos estos que vinieron de Miami. Que, por cierto, están esperando por el brindis. Ah, sí, claro, claro. Ya, 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 nosotros vamos para allá. Bueno, me adelanto, ¿sí? Amor, o sea que cerraste la negociación con los americanos. Así es. Ay, mi amor tan bello. Te felicito. Estoy orgullosa de ti. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Sí? La cosa está bastante peor de lo que pensaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó en la noche con él? Sí, pasó en la noche con él. Bueno, aunque ella me aseguró que no pasó nada entre ellos, pero... Bueno, y la verdad es que yo le creí, Manuel. No, bueno, yo también le creo. Por supuesto que sí. Como también le creo que está total y absolutamente enamorada de ese hombre. Sí, yo lo sabía. Ay, Manuel, yo no sé qué hacer. Te lo juro, no hay yo qué decirle. Esa cosa con mi hija, Manuel. Primero pasa por todo eso del embarazo obligado y entonces después se enamora por primera vez en su vida y se enamora de un hombre que es imposible. Porque ese hombre está casado. No, y por si fuera poco, casado con ese monumento de mujer, porque los dos la vimos. Ya vi que se te fueron los ojos. Ah, bueno, yo tampoco soy ciego, María. Bueno, en fin. El asunto es que ese hombre tiene su vida ahí, lista, hecha. Un camino totalmente atrasado. En cambio mi hija está empezando a vivir, Manuel. Bueno, ahí te la dejo. Yo voy al gimnasio, a ver si... No sé, me relajo un poco y a ver si consigo alguna cosa que decirle. Cuídate. Tengo cuidado, ¿verdad? Pobre Juanita mía, dale. Le ha tocado crecer tan rápido, pasar por todo al mismo tiempo. Amor, dolor, rabia y decepción. Pobrecita mi mamá. Tiene más miedo que yo. Sí, eso es posible. Claro, ella sí sabe lo que es una desilusión de amor. En cambio yo en estos momentos estoy tan feliz que no me cabe que Mauricio sea capaz de darme tristeza. Lo único que puedo sentir es miedo a lo desconocido. Ay, mami, ¿cómo hago para pensar con esta y no con este? ¿Cómo hago para convencerme que esto que me hace tanto bien ahora puede hacerme daño algún día? No. Yo sé que no, yo sé que no. Permiso, me gusta la demora. Ella es mi esposa, Carlota. Ah, encantado, señora. Muchas gracias. Este es comienzo de una alianza que va a rindir grandes beneficios, se lo aseguro. Sí, así será. Encantado de conocerla, señora. Veo que Mauricio tiene excelente gusto. Y sabe lo que es positivo en cada uno de los aspectos de su vida. Muchas gracias por lo que me corresponde. Bueno, señores, déjenme tomar estas dos copitas. Brindemos, entonces, por el éxito de esta alianza. Brindemos. Saludos. Y por el éxito de la revista en los Estados Unidos. Saludos. Un saludo. Sí, es. Una sopita bien rica para mi Juana bella y preciosa. Quién sabe si anoche comió. Bueno, yo voy a usar esto de excusa para subir a su cuarto, hablar con ella. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? No saben yo, la primera tarta de empanadas en la mañana. Por las empanaditas. Y el señor ya fue a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo otro? Y yo ahí metiendo la coba. Y que si eso se les esté exportando. ¿Exportando? ¿Qué se dice, Nicolás? Exportando las empanaditas para el exterior. Exterior, Nicolás. Sí, eso. Pero yo creo que no me creyeron. Esta sopita huele bien rico, ¿viste? Como los dioses. ¿Y por qué no la hacen a su plenzeña, Susa? ¿Qué? ¿Tú estás loco? Lo menos eso, mosca. Yo sé lo que es lo tuyo. Lo tuyo son las mujeres, maestro. Mira. Chamín, ¿qué hace todo?